¿Qué es la conferencia online gratuita de Excel? Gracias a todos ustedes por estar ahí conectados en este nuestro canal de YouTube que próximamente vamos a seguir subiendo un montón de conferencias, un montón de clases de apoyo, un montón de videos de diferentes profes y ayudantes explicando un montón de temas que nos van a servir para la cursada que hoy en día nos toca virtual y desde nuestras casas. Así que bueno, agradecerles nuevamente, espero que lo disfruten, que les sea fructífero esta charla y los esperamos por nuestro canal de YouTube para muchas más cosas que nos van a servir para lo que viene. Un abrazo grande. Vamos a trabajar con tablas dinámicas. Entonces, cuestiones de rigor, los links con los que ustedes pueden trabajar para tener más conocimiento de Excel y también más conocimiento de temas importantes de la facultad son básicamente estos. El link del grupo de Facebook que tenemos con los chicos de Centro Estudiantes es cc-fse-u-excel, lo tienen acá anotado. Mi dirección de Instagram, por si ustedes me quieren agregar, es diego.aparras. La dirección más importante de todas es la dirección del cc, cc.org. Luego van a tener dos links. El primero, xurl.es barra prueba Excel, donde vamos a tener disponible el formulario con las 10 preguntas que ustedes deberán responder correctamente, 5 para tener en sus mails luego de unos días de completar el formulario. El certificado de asistencia a la conferencia en PDF. Y el último link, pero no por eso menos importante, xurl.es barra material Excel, en donde van a tener acceso a tres archivos que vamos a utilizar durante la clase de hoy. El primer archivo es este que tenemos acá, el que ustedes están viendo, es el archivo propio de la clase. El segundo archivo es un PDF que preparamos con los chicos del Centro Estudiantes, donde ustedes van a tener conocimiento y acceso a muchos atajos del teclado del Excel, versión Windows. En Mac cambia un poco, pero no cambia demasiado, algunas teclas. Y van a tener un archivo que va a ser una versión anterior de Excel, en donde van a poder ver ustedes mismos las diferencias que tratamos a continuación. Cuando uno utiliza una versión anterior a Excel, cuando hablamos de anterior, estamos hablando de la versión 2003, que es una versión que tiene 16, 17 años de existencia. Se utiliza residualmente, pero en Internet y en los intercambios de archivos, todavía se usa como estándar este formato, el que está en las celdas azules, el formato .xls. Este formato tiene la limitación de trabajar con 65.536 filas, las filas son estas numeradas, que ustedes ven acá, y 256 columnas, que son las que ustedes ven con letras acá. En su tiempo, era una capacidad muy importante, porque te permitía trabajar con más de 16 millones de celdas. Las celdas son estas unidades de información que tiene Excel, son las intersecciones que hay entre las filas y las columnas. Ven que Excel hace la diferenciación, porque son las unidades mínimas de información que puede contener. Para superar esta limitación, a partir del 2007, Microsoft, el creador del Excel, con esa nueva versión, la 2007, generó una nueva extensión de archivos que es xlsx por defecto. Está muy popularizada, la gran mayoría de la gente la utiliza hoy en día, porque la versión 2007 tiene más de 13 años al momento de grabar este video. Y la limitación que superó fue, sin permitir infinitas filas e infinitas celdas, aumentar la cantidad de filas a 1.048.576 y la cantidad de columnas a 16.384. Esto tiene dos implicancias. La primera implicancia es que la versión de Excel tiene 1024 veces más información posible de almacenamiento que la versión 2003 y anteriores. Y que la versión 2003 solamente puede manejar el 0.10% de información respecto a la versión 2007 y posteriores. Si nosotros no entendemos estos números, lo más sencillo que podemos hacer es ver este cuadro que armamos acá. Todas estas celdas que ustedes ven pintadas de naranja representan la capacidad de almacenamiento de información que tiene Excel 2007 en adelante. Y esta celdita que está sola acá representa comparativamente la cantidad de información que puede almacenar Excel 2003. Con lo cual, esta celda de acá representa las 16 millones de celdas que es posible que Excel maneje como información. Y todo este sector de celdas naranjas representan las 17.000 millones de celdas que puede manejar Excel 2007 en adelante. Con lo cual, fíjense que la capacidad de procesamiento de los archivos XLS es muchísimo mayor a la capacidad de procesamiento de los archivos XLS. Si tengo que elegir, siempre debería elegir trabajar con estos archivos. Si recibo un archivo XLS y puedo cambiar su formato cuando lo guardo, es preferible guardarlo con esta extensión. ¿De acuerdo? En internet hay muchísima información respecto a esto, pero es importante tener este conocimiento que las versiones posteriores al Excel 2007, como la que estoy utilizando, pueden manejar 1024 veces más información que las versiones 2003 y anteriores. Bien, es muy importante si nosotros queremos analizar datos que entendamos qué tipo de datos maneja Excel, qué tipo de datos maneja internamente, independientemente de a qué datos nos esté mostrando Excel. Y esto es muy importante porque es fruto de más del 85% de los problemas que nosotros, como usuarios de Excel, tenemos cuando recibimos datos externos. No tanto cuando nosotros trabajamos con los datos, sino cuando recibimos datos externos, planillas bajadas de base de datos, archivos de texto que nosotros transformamos a Excel. Excel, el problema no es la cuestión operativa, Excel lo hace muy sencillo, el tema es la cuestión propia nuestra de desconocimiento respecto a cómo Excel está almacenando internamente los datos. Y para esto, primero tienen que recordar lo siguiente, Excel almacena solamente 6 tipos de datos. El primer tipo de datos son los números, obviamente, Excel es una planilla de cálculo, en su gran mayoría va a trabajar con números. Luego almacenando valores lógicos, los valores lógicos son los valores verdadero o falso, recuerden de pensamiento científico, metodología de las ciencias sociales, en las tablas de verdad, cuando algo era verdadero y cuando algo era falso. Luego maneja valores de errores, es cuando las fórmulas arrojan un error específico. Excel maneja 8 tipos de errores, pero uno muy normal es cuando, por ejemplo, se me ocurre dividir por 0. No sé por qué se me ocurre dividir por 0, pero Excel contempla ese tipo de error. También contemplan otros errores. El cuarto tipo de datos son las fórmulas. Todo lo que haya a la derecha de un igual para Excel va a ser una fórmula. No debemos confundirnos fórmulas, que es todo lo que hay a la derecha del igual, con funciones, que son los algoritmos predeterminados por Excel o programados por nosotros, para hacer cosas, cosas varias. Por ejemplo, este algoritmo, el algoritmo suma, que va a sumar 2 más 2, está programado por Excel para que internamente realice una suma. Producto, raíz, buscar B, si, las funciones de Excel son algoritmos preprogramados. Nosotros podemos hacerlo programando código en Visual Basic, es algo muy sencillo. En una próxima conferencia vamos a ver cómo se hace esto. Y también tenemos caracteres en blanco, ¿sí? Esta celda no tiene nada, no tiene nada de valor. Los valores en blanco, los valores en blanco, son un tipo de información que guarda internamente Excel. Cuando hay una celda que nosotros vemos que no tiene nada, para Excel tiene algo, que es un valor nulo, un valor en blanco. Y también, que es el fruto de gran parte de la confusión que nosotros tenemos cuando utilizamos Excel, si no conocemos el proceso interno de guardado de información que tiene el Excel, es cuando nos muestran caracteres alfanuméricos que pareciera ser que son otra cosa. Y estos caracteres alfanuméricos Excel internamente, porque internamente los tiene que diferenciar, cuando son frutos de una posible fuente de problemas, los va a guardar con un apóstrofe adelante. Por ejemplo, para Excel existe la información falso, ¿de acuerdo? Pero cuando queremos trabajar con la palabra falso y no con el valor lógico falso, lo que vemos acá es que guarda un apóstrofe. Esto es bastante interesante que ustedes puedan llegar a visualizarlo, porque lo que va a terminar pasando es que cuando nosotros queremos operar con cosas que pareciera, pareciera ser números o parecieran ser valores lógicos o pareciera ser errores o parecieran ser fórmulas o pareciera estar con una celda, con un valor nulo o en blanco, y no pasa eso, es porque Excel lo está guardando como una cadena alfanumérica de texto. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer nosotros para pensar cómo piensa Excel? Y para eso tenemos algunas funciones de información que vamos a poder encontrar en la pestaña fórmulas, más funciones, funciones de información, que son las siguientes, es número, es blanco, es texto, es no texto, es error, es fórmula, es lógico. ¿Y qué hace cada una de estas funciones? Bueno, básicamente te dice si una celda es un número, es blanco, es texto, es error, es fórmula o es lógico. Y hay una función infiltrada que dice acá es no texto, que lo que hace, como ustedes puedan llegar a ver, lo contrario a la función es texto. Entonces, fíjense algo, así aprendemos a manejar algunas cuestiones, ¿sí? Ahora van a ver por qué hice esto. Esto es un número. ¿Por qué es un número? Porque cuando yo lo trabajo con la función es número me da verdadero. Esto es lo que nosotros decimos con los valores verdaderos o los valores falsos. Ahora, no es una celda que esté en blanco, por eso dice acá falso. No es una celda que sea texto, por eso acá dice falso. Es una celda que es un no texto. Esto es lo contrario. Podría tranquilamente no estar, pero bueno, ya que está lo vamos a usar. Y me dice es verdadero. No es un error de una fórmula, por ende el valor es falso. No es una fórmula, por ende el valor es falso. Fíjense que es lo que yo había corregido hace un ratito. Fíjense si yo acá le pongo un igual. Sigue siendo un número y ahora se transforma en una fórmula. Fíjense si yo reemplazo el igual, por B1 no. Fíjense si yo reemplazo el igual por un apóstrofe. Dejó de ser número para transformarse en texto, ¿sí? Y esto que es muy simple es muy poderoso porque me permite a partir de ahora pensar los datos como los piensa internamente Excel, como los almacena internamente Excel. Fíjense esto, Excel almacena los números internamente como números, pero me los puede mostrar, por ejemplo, como una fecha. Si yo le pido el formato fecha corta, me fui a inicio y elegí el formato fecha corta, como acá hay un número 2 internamente almacenado como un número 2, me muestra 2 de enero de 1900. ¿Por qué? Porque internamente Excel guarda las fechas como números que representan a los días que transcurrieron desde el primero de enero de 1900. Entonces, por ejemplo, si yo acá pongo el valor 100, ven que mantengo el formato fecha 9 del 4 de 1900. Si yo le pongo el valor 1000, 26 del 9 de 1902. Por último, suponga si yo le pongo el valor 50.000, que son 50.000 días desde el primero de enero de 1900 hasta la fecha que toque, me da el 21 del 11 del 2036. Faltan unos añitos todavía para eso. Pero bueno, volvamos a nuestro digno valor 2. Como está en formato fecha, me muestra esa fecha. Bueno, vamos a llevarlo nuevamente a un formato general para que me muestre el número que internamente está almacenando. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Excel me está diciendo algo con este triangulito verde, me está diciendo que hay un número almacenado como texto. Número almacenado como texto. ¿Y qué implicancia tiene esto? Que Excel me dice, ojo, que vos tenés como texto almacenado algo que podría ser un número. Pero yo acá veo un número, Diego. Está bien, está bien. Pero internamente Excel lo guardó como un carácter de texto. Porque los caracteres de texto no son solamente las letras del abecedario. En la pestaña Info le puse todos los caracteres de texto que pueden manejar Excel. Y algunos más también, pero estos son los principales. Tenemos los caracteres especiales. Tenemos los caracteres numéricos. Y tenemos las letras del abecedario. No diferencia Excel entre mayúscula y minúscula. Para Excel es lo mismo. Bueno, siguiendo rápido con este paneo, fíjese un carácter lógico. El valor falso, ¿sí? No es número. No es un valor en blanco. No es texto. Es no texto. Esto es error. No es error. No es fórmula. Y es un valor lógico. ¿De acuerdo? Este carácter de error. Este carácter de error también me muestra Excel. Un carterito en forma de triangulito. Error de división entre cero. Me explica qué tipo de error es el que tengo acá. ¿De acuerdo? Para ayudarme a resolverlo. Por ende, no es un número, no es un valor en blanco, no es texto, es no texto, es un error y es una fórmula. ¿Y por qué es una fórmula? Porque tengo algo a la derecha del igual. Entonces, por más que lo almacene internamente como una fórmula, esa fórmula generó un error. Excel maneja ese tipo de dato como un error, además de como una fórmula y además de como no texto. ¿De acuerdo? Y bueno, estas funciones me lo muestran. Pero acá yo escribí división, lo mismo, div barra cero. Y fíjense que, como tiene una apóstrofe, me muestra que es un valor de texto y nada más. Bien. Excelente. ¿Qué pasa si yo borro este apóstrofecito de acá? Se lo saco. Para Excel, ahora, es un valor de error. Es un valor de no texto, pero no es una fórmula. Ahora, ¿se dan cuenta? Hay almacenamiento cruzado de información acerca de un dato. Y esto es importante, sobre todo cuando nosotros nos embarquemos en el mundo de la programación en Excel. Saber qué tipo de datos estoy trabajando. Entonces, si yo le pongo la apóstrofe, se va a transformar en texto. ¿Sí? Excelente. Si yo le pongo el igual, va a seguir siendo un error. Va a seguir siendo un error. Va a ser una fórmula. Y va a ser no texto. Ahora, si yo le quito el igual, es un error, pero no es una fórmula. Es muy sencillito. Una vez que le encontrás la lógica, no tiene secreto. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Este 6. ¿Es un número? Sí, es un número. Perfecto. ¿Se puede operar matemáticamente? ¿Cuál es la implicancia de que Excel lo almacene como números? Que yo puedo sumar, puedo multiplicar, puedo operar matemáticamente con esos números. La diferencia respecto al anterior es que, además de ser un número, es una fórmula. ¿Sí? Y este carácter alfanumérico pareciera que es una fórmula. Claro, pareciera solamente. ¿Por qué? Ya lo saben. Tiene una apóstrofe. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, cuando las cosas no funcionen como nosotros queremos que funcionen, por ejemplo, vemos que es una fórmula y vemos que no actúa, vemos que no se cambia el valor, vemos que no reacciona, bueno, vayamos a buscar en la llamada barra de fórmulas, porque la barra de fórmulas me va a cantar la verdad, si esto es un texto o no lo es. Uno está acostumbrado a ver esto y a desatender lo que pasa acá arriba, ¿sí? Pero la información verdadera me lo va a dar la barra de fórmulas. Y vamos finalmente a los valores en blanco. Esta celda no tiene nada. Fíjense, yo escribo algo, literalmente voy a escribir algo. Y ahora la celda tiene algo. ¿Qué tiene? Un valor de texto. Si yo escribo 2, ¿ahora qué tiene? Es un número que es no texto, obviamente. Si yo escribo igual 9, va a tener un número que no es un texto y que es fórmula. Pero si yo le borro la información, lo único que va a tener es un valor en blanco. Y los valores en blanco no son texto, no funcionan como texto. Vayamos ahora a estos valores en blanco. Acá tengo un valor que está en blanco, ¿de acuerdo? Entonces este valor que está en blanco dice que está en blanco y dice que es no texto. Acá pareciera ser que tengo un valor en blanco. Ven que acá Excel no me muestra nada. Pero si yo me fijo acá, en donde está la verdadera verdad, hay una apóstrofe. Entonces no está en blanco, ¿sí? Me muestra como algo en blanco, pero no lo está. De hecho me está diciendo acá, tengo un texto, ¿de acuerdo? Y si me fijo acá, tengo una fórmula que invoca al llamado carácter vacío. Siempre que yo en las fórmulas escriba doble comilla, algo encerrado en doble comillas, voy a volver a escribir algo. Excel lo va a considerar como una cadena de texto, ¿de acuerdo? Lo va a considerar como una cadena de texto. Fíjense que acá me dice es texto y también es una fórmula. ¿Por qué? Porque tengo algo escrito entre comillas. Si yo quito lo escrito ahí y dejo solamente la doble comilla, lo que voy a tener es el llamado carácter vacío. Que Excel no lo va a considerar un valor en blanco para Excel. La celda no está vacía porque de hecho no está vacía la celda. Como si vos te fijas en la barra de fórmulas es bastante obvio. Entonces, nuevo tip para el usuario avanzado de Excel. Siempre fíjate la barra de fórmulas. La barra de fórmulas te canta la aposta. Entonces, como ejemplo vamos a ver dos cuestiones. La primera es cómo podemos hacer para que esto cambie de color en función al valor que tenga la celda. Eso se llama formato condicional. Y luego vamos a trabajar con algunos valores que podamos llegar a poner acá. Por ejemplo, si yo borro la información que tiene la celda, ven que cambian algunos valores. Pero no es tan visual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar este rango. Un conjunto de celdas en Excel se denomina rango. Vamos a formato condicional. Vamos a reglas para resaltar celda. Y vamos a texto que contiene. Hay varias formas de hacerlo, pero yo voy a utilizar esta que es bastante sencilla. Aplicar formato a las celdas que contengan el texto F. ¿Sí? Y fíjense qué pasó acá. Voy a quitar el zoom. Todas las celdas que tienen F se pintan con el color rojo. Perfecto. Vamos a volver a aplicar la herramienta formato condicional. Reglas para resaltar celda. Texto que contiene. Y ahora voy a poner B corta. Y voy a ponerle un color verde. Perfecto. A partir de ahora va a pasar lo que pasaba arriba. Yo voy a escribir, por ejemplo, un número 4. Y si es verdadero se pinta en verde. Y si no lo es, si es falso, se pinta en rojo. Fíjense si una celda no contuviese ni F ni B. ¿Sí? De hecho voy a hacer esto. Voy a borrar esta fórmula. Después con control Z lo voy a volver a deshacer la acción. Mejor dicho, perdón. Entonces como la celda no tiene ni B ni tiene F. No se aplica el formato condicional. Control Z. Para deshacer. Vuelvo a tener la estructura que yo quería. ¿Qué es este ovni que tengo acá? ¿Sí? Es una imagen, obviamente. Ustedes lo ven. Excel maneja imágenes. Pero lo divertido de eso no es que sea una imagen. Es una imagen que va a cambiar en función a que yo cambie un rango seleccionado. ¿Sí? Si yo acá escribo por ejemplo 5. Si yo por ejemplo le quito el formato de fecha. Es decir, esta imagen va a cambiar en función a que cambien los valores seleccionados. Y será muy difícil hacerlo en absoluto. ¿Sí? De hecho vamos a borrar esto para hacerlo nosotros. Primero tenemos que observar algo que se denomina barra de acceso rápido. ¿Sí? La barra de acceso rápido está aquí, arriba. Es esta barra que tengo acá. Al lado de la barra de acceso rápido tengo esta flecha que me permite personalizar esa barra de acceso rápido. De hecho voy a hacer clic ahí. Si yo elijo la opción más comandos, fíjense algo, podría arrastrar con el mouse o podría directamente presionar la tecla M que es la tecla que está subrayada. Eso está bueno que ustedes lo vayan practicando como para mejorar la velocidad del manejo del Excel y no prescindir tanto del mouse. Me va a aparecer la ventana de opciones de Excel. Esta ventana de opciones de Excel también es accesible. Cuando yo hago clic en archivos y me voy a opciones. Es la misma ventana solamente que se activó el menú general. Yo vengo acá a personalizar barra de herramienta de acceso rápido y voy a tener los comandos más utilizados. ¿Sí? Y también voy a poder elegir esta opción que dice todos los comandos. Espero un poco para que se active la opción porque son muchos los comandos que tengo que elegir. Y básicamente voy a tener todos los comandos acá. Todos Diego, absolutamente todos los comandos. Fíjate, todos los comandos que tiene Excel. Si vos querés aprendértelo vas a estar bastantes días, pero es algo totalmente válido. Vamos a ir a buscar entre estos la opción cámara que yo ya la tengo activada. Así que la voy a quitar para ver cómo se haría por primera vez. Voy a volver a activar esta ventana. Hacemos clic en más comandos. Fíjense que la opción cámara está porque no había presionado la opción aceptar para que Excel lo memorice. Ahora sí, vamos a más comandos. Vamos a... Comandos más utilizados no nos sirve. Todos los comandos. Vamos a buscar la cámara. Presionar la letra C. Todos los comandos. Presionar la letra C. Luego de seleccionar alguna de las opciones dentro de la ventana para que sea más rápida la búsqueda. Una vez presionado la letra C hago clic en aceptar. Voy a poner un poco de zoom para que lo vean. Hago clic en aceptar. Se agregó a la ventana que tiene las herramientas que va a mostrar la barra de acceso rápido. Hago clic en aceptar. Y acá tenemos la herramienta cámara. Bueno. Entonces, en resumidas cuentas. ¿Cómo se hace rápido? ¿Sí? Barra de acceso rápido. La flecha para personalizar. Más comandos. Todos los comandos. Elijo alguna opción. Presiono la letra C. En este caso. O cualquier otra letra. Fíjense la cantidad increíble de opciones. Cámara. Me dice que ya lo tengo en la barra de acceso rápido. ¿Sí? Pero bueno. Sería agregar y aceptar. ¿Sí? Ya está la cámara acá. Y tengo también esta opción. Fíjense. Que es muy utilizada. Que es la de pegar valores. Y me va a permitir tener un acceso rápido a pegar valores. Lo vamos a ver en un rato. De hecho. Fíjense ahora. Si yo selecciono esto. Presiono control C. Y luego presiono control V corta. Me va a pegar. Pero me va a pegar todo el formato. Y si esto adentro tiene una fórmula. Me va a pegar la fórmula también. Bien. Supóganse que ustedes solamente quieren tener. El texto que contiene. El valor que contiene. ¿Sí? No solamente el texto. Puede ser el número. Pero el valor. Si incluye fórmulas. Eliminarlas. No te interesa. Entonces. Esto generalmente es así. A copiar. Y podríamos venir acá. A pegar. Y pegar valores. Ahora. Fíjense algo. Como yo ya lo tengo en la barra de herramientas. Yo cada vez que presiono la tecla Alt. Se van a activar unos menús. En donde si yo presiono. La tecla que hace referencia. O la combinación de teclas que hace referencia. Por ejemplo. Si acá presiono 9. Se va a activar esta opción. Si yo presiono 0, 9. 0. Y después el 9. Se activa esta opción. Pero bueno. Esto me va a permitir a mí. Por ejemplo. Elijo. Un valor. Presiono Alt. Presiono el valor 9. Y se va a copiar el valor como yo quería. ¿Por qué? Porque realicé. La acción. Al poner. En la barra de acceso rápido. La acción de poder disponer. De atajos del teclado. Personalizados. ¿De acuerdo? Eso es como bastante interesante. Para el uso cotidiano del Excel. Pero vamos a la herramienta cámara. Que es la que nos interesaba. Nos interesaba a nosotros. Selecciono algo. ¿Si? Selecciono algo. Supóngase. Vamos a seleccionar esto. ¿Si? Herramienta cámara. Y voy a pegar la imagen en un área que yo quiera. Por defecto va a tener el mismo tamaño que antes. Pero. Yo podría modificarlo. Podría deformarlo. Si yo quisiera. No queda muy bonito. ¿No? Pero supónganse que me gusta así. ¿Y qué pasa ahora? Bueno. En la medida de que yo vaya cambiando. Los valores de acá. Van a ir cambiando los valores de la imagen. ¿Si? Esto es para hacer presentaciones. Para hacer planillas visuales. Es extremadamente útil. Y muy poco conocido. Bien. Entonces. Hacemos un resumen de esta hoja. Para pasar al tema siguiente. Ustedes tienen seis tipos de valores. O mejor dicho. Seis tipos de datos que puede manejar Excel. Seis. No menos. Y tampoco más. Número uno. Números. Número dos. Valores lógicos. Número tres. Valores de error. Número cuatro. Valores de fórmula. Número cinco. Valores en blanco. Y los caracteres alfanuméricos. Y los caracteres alfanuméricos. Palabras. O caracteres. Que me pueden dar una información visual. Similar. A la de los otros tipos de datos. Pero que. Como ya vemos. Internamente Excel. Lo maneja distinto. Y como lo podemos ver. Como podemos pensar nosotros. Como Excel. Muy sencillo. Con estas funciones de información. Que nos están. Nos están informando. Valores de redundancia. Como es que Excel. Almacena internamente. Como es que Excel. Considera ese tipo de datos. Por ejemplo. Este valor. En blanco. Este carácter nulo. No es carácter nulo. Y es. Y es una diferencia. Que a veces también. Me sucede a mí. Cuando lo quiero explicar. No es un carácter nulo. Carácter nulo. Es este de acá. Carácter nulo. Es este de acá. ¿Sí? Es un valor nulo. En programación. Esta celda. Tiene un valor. Null. N-U-L-L. En inglés. Nulo. ¿Sí? Es un valor nulo. Un valor en blanco. El apóstrofe. Funciona. Como carácter nulo. Y si yo. El carácter nulo. Lo quiero invocar. En una fórmula. Tengo que ponerle doble comilla. Fíjense. Si yo quisiese ponerle. Una comilla. Como se lo puse arriba. Me da error. ¿Por qué? Porque. Si yo quiero tener. Un carácter nulo. En una fórmula. La única manera que tengo. Es ponerle doble comilla. ¿Sí? No es lo mismo que poner. Comilla. Espacio. Comilla. Excel. Me va a mostrar. Que no tengo nada. Pero si me voy a la barra de herramientas. Lo que está guardando. Es un espacio. ¿De acuerdo? Que no es un carácter nulo. Entonces. Se hago clic. Perfecto. Excelente. Vamos a. La próxima pestaña. Que es. Tal vez el tema central. Que tenemos que trabajar hoy. Ya hemos visto. Que Excel. En su versión 2007. En adelante. Maneja muchísimo. Más información. Que versiones anteriores. Hemos visto. Como Excel. Internamente. Maneja. Esos seis tipos. De datos. Y como los considera. A veces. Un mismo tipo. De datos. Puede tener. En este caso. Tres tipos de condiciones. Este caso de acá. Error. Es no texto. Es un error. Y es una fórmula. ¿Por qué? Porque está a la derecha. De un igual. Todo lo que está a la derecha. De un igual. Es una fórmula. En este caso. Esto es un valor de error. Yo lo había escrito. Pero. No representa una fórmula. Y no es un carácter de texto. Sería un carácter de texto. Si yo le escribiese la apóstrofe adelante. ¿Sí? Pero dejaría de ser un valor de error. No lo consideraría Excel internamente. Como un valor de error. Y luego vimos. Formato condicional. Que existen un montón de maneras. De generar formatos condicionales. Siempre a partir de esta opción de acá. Y utilizamos. En reglas para resaltar celdas. Valores que contiene. Texto que contiene. En este caso. F. Y en este caso. B. Y le dimos distintos. Colores. Si ustedes quieren volver a ver. Este video. Ahí lo van a ver mejor explicado. Ahora vamos con la parte más importante. De la clase. Tal vez. Lo que nosotros tenemos que. Tratar de incorporar. Lo primero es. Analizar como Excel. Como Excel. Nos permite. Nos permite. Nos permite. Pegar valores. Para hacer operaciones rápidas. Con muchas series de datos. Antes que nada. Fíjense como resolví. Este tema. De tener. Una matriz de datos. Por columnas. Y por filas. Y tener. En una sola celda. En una sola celda. Aclarado. Cuál pertenece. O qué dato. Pertenece. A las columnas. Y qué datos. Pertenece. A las celdas. ¿Cómo hice esto? Muy sencillo. Vamos a hacerlo. Para que ustedes lo vean. Proveedor y sucursal. Perfecto. Proveedor y sucursal. Si yo presiono. Solamente Enter. Si yo presiono. Solamente Enter. Fíjense que. Está todo en una misma línea. Pero si yo. Presiono. Antes de la palabra. Alt y Enter. Entonces Excel. Lo va a almacenar. En dos líneas. Y fíjense algo. Me va a mostrar. Las palabras. En dos líneas. ¿Qué es lo que hice? Amplié la información. De la barra de fórmulas. Porque acá veo. Solamente proveedor. Pero si yo hago clic acá. Tengo los dos valores. Proveedor. Alt. Más Enter. Sucursal. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es. Me voy a posicionar. Al lado de proveedor. Voy a ir a insertar. Y voy a símbolo. En símbolo. Voy a buscar. Flechas. Y ahí voy a seleccionar. La flecha para la derecha. Que es la que está al lado del proveedor. Dejo un espacio en sucursal. Voy a insertar símbolo. Ya está. Almacenado el conjunto de flechas. Y elijo flecha inferior. Insertar. Y cerrar. Y fíjense como fácilmente queda solucionado. El tema de visualmente mostrar unívocamente a qué pertenece cada etiqueta. Si a la fila o a la columna. Bien. Eso es algo. Pero lo más importante tal vez. Sea como puedo hacer para copiar y pegar una operación matemática. Yo tengo valores en dólares y quiero que estos valores en dólares estén en pesos. Acá tengo la cotización. Entonces. Copio la cotización. Selecciono el rango. Botón derecho. Pegado especial. Multiplicar. Multiplicar. Aceptar. Fíjense como queda multiplicado los valores. Pero esto tiene un problema. Yo no tengo acceso. Si hago esto. No tengo acceso a. Ver qué es lo que pasaba antes. Los datos anteriores desaparecieron. Eso es porque apliqué la operación con un número. Si ustedes lo ven bien. Acá tengo un número. Fíjense acá. Tengo un número. Pero que también es una fórmula. Lo único que dice. Le agregué un igual. Es un número. Pero también es una fórmula. Entonces. Si yo hago lo mismo. Control C. Selecciono. Pegado especial. Multiplicar. Va a ser lo mismo que antes. Pero internamente. Fíjense lo que va a pasar. Mantiene el valor anterior. Y multiplica. Por esta fórmula. Mostrándome. Cómo construye una fórmula. Antes tenía un número. Ahora construyó una fórmula. Hizo lo que yo le pedí. Y la única diferencia entre uno y otro. Es que esto es una fórmula. Y esto es un número. Excel me permite a mí. Si yo escribo por ejemplo. Selecciono todo esto. Y le sumo. Esta matriz de acá. Automáticamente realiza. El cálculo. Lo que pasaba anteriormente. Es que yo tenía que marcar. Con una combinación de teclas. Que era Control. Mayúscula. Y Enter. Un rango. Para que aplique la operación. Que se denomina matricial. A partir de ahora. Lo hace automáticamente. ¿Y por qué me mostraste esto Diego? Muy sencillo. Acá tengo una celda. Al cual yo le asigné un nombre. Este cuadro de acá. Se llama cuadro de nombres. Este cuadro de acá. Se llama barra de fórmulas. ¿Sí? Mira. Cuadro de nombres. Barra de fórmulas. Entonces. En el cuadro de nombres. Yo. Como su nombre lo indica. Valga la redundancia. Puedo asignarle nombres. ¿De acuerdo? ¿A qué cosa le puedo asignar el nombre? A celdas. Y a rangos. Entonces. A esta celda. Yo le asigné el nombre dólar. ¿Cómo se hace? Fijate. Seleccionas la celda. Vas al cuadro de nombres. Y le pones un nombre. Hola. A partir de ahora. Esta celda. Se llama. Hola. No es más la celda H3. Es la celda. Hola. Algo con respecto a. Las filas. Y las columnas. Habíamos dicho antes. Que Excel puede manejar 16.000 columnas. Lo que implica que. Se transforma en un incordio. Porque. ¿Cómo sé yo que esta es? ¿Qué número de columna? Es imposible. Excel me permite. Algo muy interesante. Que es. Nomenclar las columnas con números. Es una opción muy poco utilizada. Microsoft trató de imponerla. Hace un tiempo. Hasta que desistió. Pero. Lo dejo como. Una opción. Entonces. Me voy a ir. A opciones. Me voy a ir a fórmulas. Y voy a utilizar. Estilo de referencia. Fila 1. Columna 1. ¿De acuerdo? Y aceptar. A partir de que yo presione aceptar. Las columnas. Van a estar nombradas. Con números. Si yo me voy. A la última columna. Ahora puedo ver. Fácilmente. Está. Nomenclada con un número. Esto trae. Tal vez. Un problema. Que es. Cuando yo quiera. Escribir una fórmula. Que no es un problema. Hay que. Simplemente acostumbrarse. Y yo. Selecciono una celda. Fíjense que. Lo que hace es. Generar. Un estilo. Un estilo. De referencia. Relativa. Y como es esto. Lo que me está diciendo es. Que vos. De donde escribiste. La fórmula. En este caso. Una función. Tienes que subir. 12 filas. Si. Filas menos 12. Implica subir 12 filas. Y columna 1. Implica. Avanzar. Una columna. Hacia la derecha. Fíjense que pasa. Voy a hacer así. Clic acá. Fíjense que pasa. Si yo copio. Y pego. Y pego acá. La fórmula. Retrocede 12 filas. Haciéndose para arriba. Son filas anteriores. Y una columna. Yéndose a la derecha. Que pasa. Si yo voy a la celda que quería. Fíjense que. Retrocede. Columnas. Hacia la izquierda. Si yo avanzo. Acá estoy. En fila. Nada. O sea. En la misma fila. Por eso no dice nada. Columna. Menos 2. Y si yo. Me mantuviese acá. Fíjense que dice. Fc. Fila 0. Columna 0. ¿No? Pero. Excel. El 0. No lo va a tomar. Entonces. Si yo. Bajo. Estoy bajando 2 filas. Estoy avanzando 2 filas. Y si yo. Avanzo para allá. Estoy avanzando 1 columna. Es un estilo muy interesante. De referencia. Que nos va a servir mucho. A la hora de nosotros. Programar. El. El tema es que. Esta manera de escribir las fórmulas. No es a la cual nosotros estamos habituados. Con lo cual. Este trade off. Como decíamos. Entre. Tener una forma cómoda. De tener nomenclada las columnas. Y tener una forma cómoda. Y habitual. De escribir. Las fórmulas y funciones. No. No nos permite. Tener. Lo mejor de los dos mundos. Con lo cual. Lo que vamos a hacer. Es vamos a volver. A opciones. Volvemos. A fórmulas. Y quitamos. Estilo de referencia. F1C1. Y nos conformamos. Con. Este estilo tradicional. Que nos permite. Escribir. Las funciones. De la manera que estamos habituados. Ahora bien. Existen. Dos funciones. Que nos pueden ayudar. En esto de saber. En qué columna. Y en qué fila estamos. Y también pasa lo siguiente. Con respecto a las filas. Excel. Todavía. En estas últimas versiones. No lo hacen. No nos marca. Estrictamente hablando. Si bien. Se puede hacer. Con una macro. Por defecto. No lo tiene. Cuál es la fila. A la cual nosotros estamos. Con lo cual. Muchas veces. Si vos tenés. Una celda. Acá. Es difícil. Que vos. Puedas llegar a saber. En qué fila estás. Porque básicamente. Tenés que correr la vista. Para donde están. La grilla. De nomenclaturas. De filas. Entonces. Existen. Dos funciones. Muy sencillitas. Una es. La función. Fila. 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 En singular. En donde nosotros. Ponemos. La celda. En la cual. Estamos posicionados. P15. P19. Perdón. ¿Ven? Que es difícil. A ver. En qué fila estamos. Cuando la celda. Está muy alejada. Y me va a decir. Que estoy. En la fila 19. Ahora bien. Si yo pongo. Columna. Y escribo. P15. Que es la celda. Donde estamos. Pero. Me tengo que acordar. De ponerle igual. Está bueno. Esto que me pasó. Porque. Yo escribí la función. Y no funcionó la función. ¿Por qué no funcionó? Porque para Excel. No es una función. Es texto. ¿Y por qué no es una función? Si yo escribí columna. Está bien. Pero acuérdate. Que Excel. Va a considerar fórmula. Y las funciones. Están dentro del rango de las fórmulas. Dentro del concepto de fórmulas. Porque. Las funciones. Se tienen que ubicar. Dentro de las fórmulas. ¿Y cómo es ubicar una función dentro de una fórmula? Muy sencillo. Todo lo que está a la derecha del igual. Es. Una fórmula. Listo. Ahora sí. Funcionó. ¿De acuerdo? Entonces. ¿Por qué no había funcionado antes? Porque no había escrito el igual. Y eso pasa mucho. Cuando uno está apurado y escribe la función. Se olvida de poner el igual. Y no va a funcionar. Porque Excel lo va a considerar texto. Ahora bien. Miren lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Vamos a tomar. Ahora estamos en la celda O21. Vamos a escribir fila. O21. Este símbolo que está arriba del 6. Cuando yo presiono. Mayúscula. Que es como una I. Es el símbolo para encadenar cosas. Para concatenar cosas. ¿Sí? Y nos va a servir para encadenar texto con funciones dentro de una fórmula. ¿De acuerdo? Vamos a escribir comilla espacio guión del medio espacio comilla. Y vuelvo a escribir este símbolo que está arriba del 6. Apretando mayúscula. Y ahora escribo columna. O 21. Presiono Enter. Y fíjense que. Me marca. En qué fila y en qué columna estoy. Yo puedo ir arrastrando. Estoy en la fila 9 columna 37. Estoy arrastrando con el botón derecho. Me paro acá. En la fila 30 columna 127. ¿Sí? De otra forma sería casi imposible saber. En qué número de columna estás. Y me vengo para acá. Y lo que voy a hacer ahora. Lo voy a cortar. Voy a presionar Control. Hacia la derecha. La flecha hacia la derecha. Y Control. La flecha hacia abajo. Estoy en la última celda. Pongo pegar. Y fíjense. Le voy a dar un poco más de extensión a esta columna. Estoy. En la celda. Fila. 1.048.576. Columna 16.384. ¿Sí? Esta sencilla función. Esta sencilla función. Ahora el problema es que. Veanlo acá. Es como. Tiene mucho contenido. Por eso no me llega a mostrarlo del todo. Esta función. Vamos a cortarla. Y vamos a pegarla. Al inicio. Vamos a ponerla por acá. Por ejemplo. Esta función. Me permite. Individualizar. En qué celda. Exacta. Estoy. Habíamos visto acá. Que. Yo puedo. Copiar operaciones matemáticas. Pero si lo hago con respecto a un número. Si. Si yo elijo el número. Copio y pego acá la multiplicación. Pierdo los valores anteriores. Que lo preferible es hacerlo con una fórmula. ¿Eh? Con un igual. Y el número. Y acá voy a tener. La posibilidad. De que cuando. Copio y pego. No perder. El valor que estaba antes. ¿De acuerdo? Eso es. Muy importante. Por lo demás. Yo. Si quiero volver a los números anteriores. Lo que puedo hacer es. Este valor. El 64.3. Se repiten todos. Lo que puedo hacer es. Voy a. Inicio. Buscar y seleccionar. Reemplazar. Esto. El atajo del teclado es control L. Entonces. Voy a reemplazar. Paréntesis. 64.3. Y lo voy a reemplazar por el valor 1. ¿De acuerdo? Reemplazo todos. Ahí se hicieron los 16 reemplazos. ¿Qué pasó? Claro. Ahora en vez de estar multiplicando por 64.3. Está multiplicando por 1. Presiono control Z. ¿Sí? Y tengo. Lo que pasó. Luego de pegar. La multiplicación. Si presiono control Y. Rehago. La opción. Y estoy multiplicando por 1. ¿Ves? Esa es la diferencia. Y por eso esto me permite. Esta forma de copiar una multiplicación. Me permite volver a donde estaba. Por lo demás. Lo que habíamos dicho. El Excel. A partir del 2019. Te permite. Automáticamente. Operar con funciones matriciales. Cosa que versiones anteriores. No te lo permitía. ¿Sí? También lo permite la versión online de Excel. Con lo cual. Si ustedes no tienen la última versión. Recuerden que si son alumnos de la facultad. A partir del segundo tramo. Pueden descargarse la última versión de Office. Desde el sitio. Mi.econ.a.ar Acceden con su clave. Con su documento. Y con su clave de acceso. Y se pueden descargar el mismo Office. Que tengo yo. Versión original. Completa. Con todos los chiches. Y que se actualiza automáticamente. Cada vez que hay. Nuevas funcionalidades. Entonces. Si ustedes no tuviesen esta versión. Tuviesen la versión anterior. Tendrían que presionar. La combinación del teclado. Control. Shift. Y Enter. Cuando generasen. Una función matricial. No se suelen utilizar. Pero. No está mal. Que lo sepan. Por otro lado. Teníamos. Estas. Estas. Celdas. Que nosotros. Podíamos nombrar. Yo. A esta celda. Le puse. El nombre. Dólar. Y. En el cuadro de nombres. Yo tengo. Todas las celdas. Y todas las matrices. Que yo. He nombrado. Y también. Lo que vamos a hacer un rato. Las tablas. Que yo he construido. Con anterioridad. Entonces. Lo que puedo hacer. Cuando tengo celdas nombradas. Fíjense. Visualicen. Visualicen esto de acá. Por favor. Esta es la celda. O3. Esta es la celda. M3. Esta es la celda dólar. Para Excel. Dejó de ser. La celda. N3. ¿Qué quiero decir con esto? Internamente. Excel. En su memoria. Le asigna. A cada celda. Un nombre. Igual. A la combinación. De su fila. Y su columna. Es por eso. Que no me deja. No me deja. Darle. A una celda. Un nombre. Por ejemplo. A5. Si yo. A esta celda. La celda. P3. La quisiese nombrar. A5. Y presiono Enter. Me va directamente. A la celda. A5. ¿Por qué? Porque internamente. Esta celdita de acá. Tiene ese nombre. Cuando yo. Elegí cambiar. El estilo de referencia. Por fila 1. Columna 1. Lo que hace es. Reprograma. Internamente. Al Excel. Por así decirlo. Para que cambie. Los nombres. Por default. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces. A partir de ahí. Es que no reconoce. A la celda A5. Como la celda A5. Sino a la fila. 5. Columna 1. Eso. Son como detalles. De elegancia. En el uso del Excel. Que con el tiempo. Ustedes pueden adquirir. Entonces. ¿Qué es lo que queríamos ver. Con respecto a esto? Yo tengo. Esta celda. Esta serie de celdas. Que se llama. Matriz precio. Que es un rango. Que se llama. Matriz precio. Yo lo nombré. Tengo esta celda. Que se llama dólar. Lo que voy a hacer acá. Es voy a multiplicar. Dólar. ¿Sí? Ya me parece. La etiqueta. Por. Fíjense que acá. Excel. Excel tiene como. Preprogramados. Palabras que va a cambiar. Como dólar. Es una palabra muy utilizada. Si lo escribes dólar. Sin acento. Excel. Acá se confundió. Y me lo transformó. En la palabra dólar. Con acento. Pero. No me sirve. ¿Por qué? Yo me voy a dar cuenta. Si algo. Es un operador. En una función. O no lo es. Cuando se escriba con colores. Se dan cuenta. Si se escribe con colores. Yo automáticamente. Puedo saber. A qué rango pertenece. Yo multiplico dólar. Por. Matriz precio. Y fíjense que ya. No se trata de multiplicar. El nombre de una celda. Por la extensión. De una matriz. Simplemente. Multiplico. Dos etiquetas. ¿Sí? Etiqueta dólar. Que. Está asociada. A la celda. N3. Y la etiqueta. Matriz precio. Que está asociada. A la matriz. Al rango de celda. La que va. Desde N7. Hasta Q10. De acuerdo. Por lo demás. La última versión de Excel. Lo hace. Automáticamente. La operación. Si yo no la tuviese. Tendría que. Elegir la celda. Escribir la función. Seleccionar. Todo el rango. Apretar F2. Y luego. Control. Shift. Y Enter. De acuerdo. Les repito. Si yo no tuviese. La última versión. Hago lo mismo. Escribo. La función acá. ¿Sí? Me va a dar un pequeño error. No se preocupen. ¿Qué hago después? Selecciono. La salida. Recuerda. Tienes una salida igual a esta. Presiono. F2. Y luego. Control. Shift. Y Enter. ¿Sí? Para que. Se tome toda la matriz. Con la última versión. No es necesaria. Bien. Vamos a. Una cuestión. Hiper importante. Que es. Vamos a. Olvidarnos. De la función. Buscar B. Para los que lo sepan. Utilizar. La función. Buscar B. A partir de las últimas versiones de Excel. Y también. En la versión. Excel Online. Sigue existiendo. Obviamente. Sigue existiendo. Buscar B. Sigue existiendo. Buscar H. Sigue existiendo. La función. La vieja función. Buscar. Que buscaba por vectores. Pero la función. Buscar X. Que es. Como la nueva estrella. Que tiene Excel. Va a solucionar. Millones de limitaciones. Que tenía. Buscar B. Y buscar H. Millones. Que es el sentido figurado. Obviamente. Por ejemplo. La función. Buscar X. Va a. Reemplazar. A esa combinación. Entre buscar. Buscar B. Coincidir. Y índice. Las tres funciones. Buscar B. Coincidir. Y índice. Que necesitábamos. Para hacer algunas cuestiones. Que. Buscar B. No podía hacer. Pero. Lo más importante. Antes de explicarle. La función. Buscar X. Es que. Entiendan. Algunas cuestiones. De. Manejo interno. De estructuras. De datos. Así. Que tiene Excel. Así como. Por ejemplo. Nosotros. Aprendimos. Cómo Excel. Funciona. Directamente. Internamente. Con los datos. Que tienen. En sus celdas. Y sabemos. Que solamente. Almacena. Seis tipos. De datos. Ahora. Tenemos que entender. Qué es para Excel. Una estructura. De datos. Y qué no lo es. Si yo tengo. Un conjunto. De datos. Esto es un rango. De datos. Yo. Escribí. País. Que lo utilicé. Como una etiqueta. Pero yo. Lo estoy viendo. Que está como una etiqueta. Porque yo estoy viendo. Que país. Es una palabra. Que no tiene nada que ver. Con lo que está acá abajo. Lo que está acá abajo. Son. Cada uno. De los países. Escribí código. Y escribí números. Que yo estoy viendo. Que le asocio. A cada país. Pero Excel. No. No entiende esto. Para Excel. Acá. Puede haber un. No sé. Un 167. Que va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque va a decir. Acá hay un número. Acá hay un texto. Acá hay un número. Acá hay un número. Acá hay un texto. Acá hay un texto. Acá hay un texto. Acá hay un número. Acá hay un texto. Es lo único que va a ver Excel. No va a ver todo esto. Como una unidad. De información. ¿De acuerdo? Esto es porque. Lo que tengo acá. Es un rango. Si yo quisiese. Que Excel. Lo viese esto. Como una unidad. De información. Tengo que transformarlo. En tabla. ¿Y cómo se transforma en tabla? Muy sencillo. Existen dos combinaciones. Del teclado. La primera es. Control. Y la letra T. De Tío. ¿Sí? De Tío. De Tilo. Y la segunda es. Control. Y la letra Q. Entonces. La más utilizada. Es control T. Control T. De Tío. Entonces. Se abre el diálogo. Se abre el diálogo. Para. Generar una tabla. Entonces. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a decir. A todo el mundo. La tabla tiene encabezados. Excel no lo sabe. Si yo no se lo digo. Excel no lo sabe. Pero por eso mismo. Porque les dije antes. Excel no puede diferenciar. Entre dos distintos textos. Excel sabe que hay un texto. Y no sabe que es. Bien. Por lo demás. Eso está empezando a cambiar. En las versiones de Excel 365. Las versiones de Office 365. Que son las que nosotros. Utilizamos. Con el arroba económicas. Se conectan. Con bases de datos. Que tiene online. Para. Generar un análisis. Utilizando herramienta. De Big Data. Es decir. No se hace dentro de la computadora. Sino que Microsoft. Se conecta con sus servidores. Para generar análisis de datos. ¿De acuerdo? Para esto. Obviamente. Tengo que tener. El Office 365. Una conexión. A internet. Y Excel. De esa manera. Está empezando. A poder interpretar. Qué tipo de datos. Estoy teniendo. Pero bueno. Hasta ahora. No lo hace. O no lo hacía. Entonces. Genero la tabla. Con Control T. Hago clic en aceptar. Y se. Generó. La tabla. No es que. Cambió los colorcitos. Y que Excel la puso más linda. No. La transformó. En una unidad de información. ¿De acuerdo? Le voy a cambiar el color. Naranja. Y voy a hacer lo mismo. Con esta pequeña tablita de acá. Para resolver. Ese problema que tengo ahí. De vuelta. Elijo todo. Control T. Y. La tabla tiene encabezados. La transformo en una tabla. Y le doy otro color. Por ejemplo. Me gusta este de acá. Listo. Hasta ahí. Vamos bien. Voy a quitar un poco el zoom. Para que se vea bien. Lo que estamos teniendo acá. Entonces. Como les decía. Independientemente. Independientemente de. Si yo use buscar B. Si use buscar. Si usa buscar X. Si esto lo estoy trabajando con Excel. Con el Open Office. Con Access. O con lo que fuere. Porque esto es una cuestión de teoría. De base de datos. No tanto del programa. Que voy a utilizar. Para poder conectar dos tablas. Yo necesito. Tener. Algo. Algo que no les expliqué. Que les voy a explicar ahora. Primero. Cuando yo observo. Estamos. Viendo cómo analizar datos. Cuando yo observo. En una. En una tabla. Esta tabla. Lo que tiene. Es la información. Esta tabla verde. Es lo que tiene. La información. Acerca de. Infectados. De. Un determinado. Virus. No es el coronavirus. Es otro. Otro que inventé. Me basé. En una tabla real. Y le hice ciertas modificaciones. Es decir. Que ustedes pueden. Descargarse de internet. Cualquier tipo de datos. Y manejarlo fácilmente. Siguiendo esta lógica. Cada fila. De una tabla. Es un individuo. Llamémoslo. Fenómeno. Este fenómeno. O sea. Todos. Los individuos. Son. Lo que se llama. En estadística. Unidades experimentales. Y. Podríamos decir. Que. Cada una. De estas. Filas. Son. Personas. Las personas. Tienen. Distintas. Dimensiones. De análisis. En esta tabla. No me interesa. Por ejemplo. El nombre de la persona. La nacionalidad. De la persona. Sí. En un ratito. El sexo de la persona. También. Lo que pasa. Que está. Con códigos numéricos. Entonces. No puedo llegar. A individuar bien. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a solucionar. En un rato. Entonces. No me interesa. La dimensión. Si la persona. Tiene auto o no. No me interesa. La dimensión. Si la persona está casada o no. Es decir. Una persona. Puede tener. Distintas. Dimensiones. De análisis. Si lo querés. Infinitas. Dimensiones. De análisis. Qué color de pelo tiene. Qué color de pelo tiene. Cuánto mide. Cuánto pesa. En este caso. Para lo que es esta tabla. Me interesa estudiar. La dimensión. Edad de la persona. La dimensión. Sexo de la persona. Si es hombre o mujer. La dimensión. País. De procedencia. De la persona. Y la dimensión. Fecha de confirmación. De la enfermedad. A partir de ahora. Cuando ustedes. Vean una tabla. Lo primero tiene que preguntarse es. ¿Cuál es la unidad de análisis? Las filas. Representan las unidades de análisis. ¿Y cuáles son las dimensiones de análisis? Las columnas. Representan las dimensiones de análisis. ¿De acuerdo? En esta tabla de acá. En esta tabla de acá. Cada fila. Es un país. Y un país. Tiene por ejemplo. Cantidad de habitantes. Tiene por ejemplo. Exención. Tiene por ejemplo. Localización. Tiene por ejemplo. Los continentes de pertenencia. Tiene por ejemplo. Forma de gobierno. Son dimensiones de análisis de un país. Que a esta tabla no les interesa. A esta tabla les interesa. Solamente. El nombre del país. Y el código asignado para identificar ese código de país. Y. En esta tabla de acá. Tengo solamente dos unidades. En donde. Sos hombre. Si te voy a dar el código 1. Sos mujer. Y te doy el código 2. ¿De acuerdo? Acá también. Lo que tengo acá. La dimensión de análisis ya no es más. Una persona en particular. ¿Sí? Acá. La dimensión de análisis es. Una persona en particular que se enfermó. Acá la dimensión de análisis es. La característica de ser hombre. O ser mujer. ¿De acuerdo? Entonces. Entendiendo eso. Yo voy a poder unir dos o más tablas si tengo una tabla de partida y una tabla de llegada. En donde. En la tabla de partida. Hay una relación respecto a la tabla de llegada. De lo que se denomina. Uno a muchos. Estoy buscando. Una flecha. Para mostrarles. ¿Sí? Acá tengo solamente una vez el código de país. Uno. Acá lo tengo. Voy a copiar y pegar. Lo tengo muchas veces. ¿Sí? Por eso se llama relación de uno a muchos. De hecho hay una herramienta que se llama PowerPivot. Que ustedes la tienen disponible en su versión de Excel. ¿Sí? Se descargaron la de la facultad. Que justamente trabaja mucho con las relaciones uno a muchos para conectar tablas. Si ustedes trabajan con Access. Esto también lo conocen. ¿Sí? Yo voy a poder conectar dos o más tablas. Si tengo en ambas por lo menos una dimensión que coincida. Acá tengo esta dimensión que es código de país. Acá tengo esta dimensión que es código de país. Aunque se llamen distinto. Acá se llama país. Acá se llama código. ¿De acuerdo? Ahora voy a poder conectar las tablas. Si además de tener esta dimensión que coincida. Tengo una relación de uno a muchos. Es por eso que se viene. Que cuando uno. Se viene. Cuando uno analiza BuscarB. Toma entre sus defectos. Que BuscarB solamente te devuelve la primer coincidencia. Y eso no está mal que haga eso BuscarB. ¿Por qué? Porque si vos no tenés una relación de uno a muchos. Entonces estás haciendo las cosas mal. Si vos si querés conectar dos tablas. Tenés que tener una relación de uno a muchos. ¿De acuerdo? Bien. Entendiendo que para poder conectar dos o más tablas. Tengo que tener. Dimensiones coincidentes. Esta dimensión coincide con esta dimensión. Esta dimensión coincide con esta dimensión. En una relación de uno a muchos. De uno a muchos. Yo entonces lo que voy a poder hacer. Es utilizar esta función estrella. Que es la última función. Que lanzó Microsoft para Excel. Que se llama BuscarX. Si ustedes tienen el Office de Económicas. Tienen la última opción. Si no. Tienen que actualizarla. Van a archivos. Van a cuenta. Van a actualizar. El Excel. Esto se hace automáticamente. Con lo cual. Ustedes tendrían que tener la función BuscarX. Si tienen instalada la versión de la facultad. Y si no tuviesen. La última versión de Excel. Tuviesen por ejemplo Excel 2010. Excel 2007. Excel 2013. Pueden utilizar esta función. Utilizando la versión online de Excel. Si ustedes tienen una cuenta de Hotmail. O una cuenta de Outlook. Tienen la posibilidad de usar la versión. De Excel online. Y si no. Ponen en Google Excel online. Y les va a aparecer el link. Para que ustedes puedan acceder. Se hace una cuenta nueva. Y van a tener el Excel. Para visualizarlo. En su navegador de internet. Pero bueno. Volvamos a. Este caso de acá. Yo tengo una relación. De uno. A muchos. Tengo una relación de uno. A muchos. Si. Lo que voy a hacer ahora. Es. Insertar. Una columna. Se insertó una columna. Que se llama. Como la anterior. Inserto. Una columna. Ven. Se insertó una columna. Que se llama por la anterior. Siempre lo que tengo que hacer es. Si quiero insertar una columna. Que se llame como esta. Bueno. Me tengo que ir. A la columna de la derecha. De acuerdo. Siempre inserta por default. Hacia la izquierda. Y lo que voy a hacer acá es. Utilizar la función. Buscar X. Que es muy sencilla. Si. Lo voy a hacer despacio. Para que vean. Pero. Es muy sencilla de entender. La columna de la derecha. Pongo. Buscar X. Perfecto. Selecciono. La celda. La celda. La del valor buscado. Yo quiero que busque. El valor. Dos. Mejor dicho. El valor correspondiente a. La columna sexo. Por eso está bueno armar. Tablas. Y no armar. Rangos. De acuerdo. Porque si yo armo tablas. Solamente escribo la función. En una sola celda. Y como es una estructura. De información para Excel. Automáticamente. Esa función. Va a recorrer. Todas las filas. De esa columna. Y se va a autocompletar. Entonces. Buscar X. El primer argumento. Es el valor buscado. El segundo argumento. Es la matriz. En donde voy a buscar. Ese valor. Primer diferencia. Con buscar B. Puede estar en cualquier lado. La matriz. En cualquier posición. Entonces. Elijo la matriz. Elijo toda la columna. ¿Ven? Es muy sencillo. Podría elegir solamente. Esos dos valores. Pero. La columna. Funciona y funciona bien. El. Tercer argumento. Es. La matriz. De vuelta. Es decir. Coincidiendo. Ubicación de fila. ¿No? ¿Qué matriz quiero que me devuelva? Y elijo. Esta columna de acá. Entonces. Vamos de vuelta. Función. Buscar X. Primer argumento. Valor buscado. Es el valor que quiero buscar. Segundo argumento. Matriz buscada. Es donde voy a buscar los datos. ¿Sí? Tercer argumento. Tercer argumento. Matriz de vuelta. ¿Qué valor quiero que me devuelva? Si encuentra el 1. Poneme hombre. Si encuentra el 2. Poneme mujer. Una vez que escribo esto. Pongo enter. Y listo. Ya está. ¿Vieron? Que fácil. Muchísimo más sencillo. Que la función. Buscar B. Que por default. Me obligaba a ponerle. Cuatro argumentos. Con bastantes limitaciones. En el grupo de Excel. De Facebook. Del centro de estudiantes. Ustedes van a tener. En la sección videos. Un video. En donde les explica. Como. Les explicamos. Como funciona. Buscar B. Y como funciona. Buscar H. Así que. Si no saben utilizar esa función. Y no tienen la última versión de Excel. Yo les recomiendo. Que aprendan a usar. Buscar X. Porque. Va a ser la función. Que se va a utilizar. Así como la función. Buscar B. Reemplazó a la función. Buscar. Esta función. Buscar. Era la primera. Que existía. Fue reemplazada. Por la función. Buscar B. Y buscar H. Que aumentó. La potencialidad. Que tenía. Esta función. Buscar. La función. Buscar X. Reemplazó. A las tres. Para quedarse. O para quedarse. Les recomiendo. Que ustedes. Aprendan a utilizarla. Pero bueno. Si no. Y necesitan. Utilizar la función. Buscar B. Buscar H. Tienen un video. En el grupo de Facebook. Bueno. Vamos a hacerlo de nuevo. Van a ver. Que lo vamos a hacer. Un poco más rápido. Porque de hecho. Es muy fácil. Buscar X. Abro paréntesis. Quiero buscar. Los valores. De esta columna. Como es una tabla. Directamente. Me marca. Que estoy queriendo. Buscar en la columna. En donde. ¿Cuál va a ser. La matriz. Donde voy a buscar. Va a ser. Esta columna de acá. Podría seleccionar. La matriz. Pero cuando selecciona. La columna. Funciona y funciona bien. Matriz de vuelta. ¿Qué quiero que me devuelva? Bueno. La matriz de los datos. En donde. Si encuentra uno. Devuelveme a Zanistán. Si encontrás dos. Devuelveme. Andorra. Si encontrás. No. Sí. Perdón. Me está tapando esto. Algeria. Si encontrás tres. Andorra. Si encontrás cuatro. Argentina. Bien. Tenía que mimar a mi TOC. Les pido disculpas. Vamos a hacerlo de vuelta. Sí. Buscar X. Buscar X. Valor buscado. Matriz buscada. Matriz de vuelta. Tiene más argumento. La función. Buscar X. Pero con estos tres. Ya estamos. Tuqui. Fácil. Es como. Si conocías. Buscar B. Y viste esta función. Decís. La quiero. No sé cómo hice. Para convivir. Tanto tiempo. Con buscar B. Bueno. Listo. Buscar X. Llegó para quedarse. Fíjense que es extremadamente sencilla de utilizar. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno. Algo de limpieza de datos. ¿Sí? Porque. Ya. Esto no me sirve más. Y esto no me sirve más. Así que lo que voy a hacer. Es voy a seleccionar toda la columna. ¿Sí? Control Shift. Y barra espaciadora. Selecciono toda la. Toda la. Toda la tabla. Control Shift. Y barra espaciadora. Voy a copiar. Y voy a pegar valores. ¿De acuerdo? Entonces. Automáticamente. Cuando hice eso. Lo que antes era. Una fórmula. Ahora ya. Vas a hacer un valor. Voy a presionar control Z. Para que vean. Esto era una fórmula. Esto era una fórmula. Yo quiero que sean. Valores. ¿Por qué? Porque si yo elimino. Esta columna. Voy a tener un error de referencia. Es decir. Perdí. Perdí la referencia. Que alimentaba. La función. Que tiene. Entonces. Como no quiero que pase eso. Y quiero borrar. Las columnas. Que ya no me sirven. Voy a presionar. Control. Shift. Y la barra espaciadora. Para seleccionar. Toda la tabla. Voy a copiar. Y voy a pegar. Valores. ¿De acuerdo? Ahora. Son todos valores. Ya no tengo más. Funciones. Ni fórmulas. Voy a. Eliminar. Esta columna. Ya no me sirve. Voy a eliminar. Esta columna. Que ya. No me sirve. Antes de pasar. A tablas dinámicas. Ya estamos. Concluyendo. Tablas dinámicas. Le vamos a dedicar. Un rato. Muy chiquito. Porque con toda. Esta información. Manejar. Tablas dinámicas. Se hace muy ameno. Y se hace muy amigable. ¿Sí? Manejar tablas dinámicas. Sin tener este. Background. De conocimientos. De como Excel. Maneja los datos. Y se torna. Un poco intimidante. Entonces. Lo que voy a hacer ahora. Es voy a solucionar. Este problema. Que tengo acá. Cuando me bajé. La base de datos. Esto. Yo estoy viendo. Que es un formato. Fecha. ¿Sí? Mejor dicho. Yo estoy viendo. Que es una fecha. Lo puedo llegar. A ver. Si pongo un poquito de esfuerzo. Digo. Esto es 24. Del 2. De 2020. Pero ¿Qué pasa? Para Excel. Esto es un número. Si yo lo quisiese transformar. Este número. En fecha. Fíjense. Que iba a pasar. Voy a fecha. Y claro. Son. Los días. Que transcurrieron. Desde el primero de enero de 1900. Con lo cual. No me sirve eso. Esta forma. No me sirve. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que primero voy a hacer. Es. Este número. Darle un formato. Específico. Y transformarlo a la vez. En un. En una cadena de texto. Para eso voy a usar. La función texto. La función texto. Se alimenta. De un valor numérico. ¿De acuerdo? A la función texto. Le tengo que poner un valor numérico. Por eso dice valor. Y por eso acá dice valor. El valor numérico. ¿Qué formato le voy a dar? El formato. Como es un texto. Voy a transformarlo en un texto. Tiene que ir entre comillas. Va a ser. 00. Guión. 00. Guión. 00. 00. 00. Con este formato. Fíjense lo que va a pasar. Ahora parece que es fecha. Si tiene. Tiene la visual de una fecha. Pero va a ser un texto. Para Excel. Fíjense. Si yo quisiese esto. Transformarlo en fecha. Fecha larga. No. No pasaría nada. Quedaría igual. ¿Por qué? Porque es un texto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar. La función contraria. A la función texto. Que es la función valor. Entonces le aplico. La función valor. Que se alimenta. De una cadena de texto. Y va a entender. Que esa cadena de texto. Va a ser una fecha. Esta función lo va a entender. Hago clic. Y van a ver lo que pasa. Uy. Me mataste Diego. ¿Y qué es esto? Recuerden. Son. Número de días. Son. Número de días. Que pasaron. Desde el primero de enero. Del 1900. No tengo más que. No tengo más que. Ir. A. Formato. De fecha corta. Y ahora sí. Tengo. El formato de fecha. Que yo quería. Y ahora sí. Va a trabajar. Como fecha. Y esto. Para la tabla dinámica. Que vamos a construir ahora. Es extremadamente importante. ¿Sí? Entonces. ¿Qué voy a hacer ahora? Nuevamente. Voy a seleccionar. Control. Shift. Y barra espaciadora. Para seleccionar toda la tabla. Voy a ir a copiar. Y voy a pegar valores. Porque. No quiero que haya. Funciones. Que me molesten. ¿De acuerdo? Y voy a borrar. Estas dos. Que ya. No me sirven. Listo. Tengo mi tabla limpia. Tengo mi tabla limpia. Lo que puedo hacer ahora es. Simplemente. Para mimar. Al toque. Borrar estos números. Excelente. Y ahora voy a poder. A trabajar. Con mi tabla dinámica. Yo puedo construir. Una tabla dinámica. A partir de un rango. No se los recomiendo. Siempre construyan. Una tabla dinámica. A partir de una. Tabla. ¿Sí? Por favor. Encarecidamente. Se los pido. Siempre construyan. Una tabla dinámica. A partir de una tabla. ¿Por qué? Porque cuando yo. Le cargo valores a mi tabla. Automáticamente. Excel. Las incluye. En las tablas. Miren. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir para abajo. Y voy a. Generar. Un nuevo valor. La persona tiene. No sé. 29 años. Es hombre. Es hombre. Vive en Argentina. Y se enfermó el 24 del 2. Del 2020. ¿Se dan cuenta? Vamos de vuelta. Uno más. Con solamente agregar valores. Excel. Como es una tabla. Entiende. Que. Quiero mantener la estructura. ¿Sí? 25 del 2. Del 2020. ¿De acuerdo? Perfecto. Control y flecha para arriba. Me voy al inicio de la tabla. Me fijo un país. Que. Este bien puesto Argentina. Si Argentina está una vez. Esto. Está bueno. Para controlar. Igual con la tabla dinámica. Ya lo van a poder ver. Pero está bueno. Para controlar. De que yo no tenga. Por ejemplo. No sé. Un país. Que. Tuviese acento. Y otro país. Que no lo tuviese. Igual acá están en inglés. Los nombres. No hay problema. Entonces. Excel lo consideraría. Como dos datos distintos. ¿Sí? Es como que yo pusiese. No sé. Acá. Se me ocurre. México. Con J. Y México. Con X. Para Excel. Van a ser. Dos países distintos. Con lo cual. Esas cuestiones. Para limpiar datos. Sirven bastante. Entonces. ¿Cómo se genera? ¿Cómo se construye la tabla dinámica? Muy sencillo. Me voy a insertar. Hago clic. En alguna encelda de la tabla. Insertar. Tabla dinámica. ¿De acuerdo? Se abre la ventana. De tabla dinámica. Seleccionar el rango. Ya está el rango seleccionado. ¿En dónde? Lo quiero. En una hoja de cálculo existente. Lo más común. Es que sea en una nueva hoja de cálculo. Como yo ya tengo preparada una. Voy a elegir hoja de cálculo existente. Si tienen una sola tabla dinámica. No les aconsejo. Que pongan agregar estos datos al modelo de datos. Esto les sirve a ustedes. Para conectar diferentes tablas dinámicas. Pero le quita la opción. De resumir los datos en intervalos. ¿Sí? En un ratito se los explico. Así que. Si tienen una sola tabla dinámica. Esto no lo elijan. De hecho. Si tienen versiones anteriores. Al Excel 2013. Esta opción no la van a tener. Aceptar. La referencia. Del área de destino. No es válida. ¿Por qué? Porque yo puse una hoja de cálculo existente. Pero no fui a buscar la ubicación. De la hoja de cálculo. Y la ubicación va a ser. Esta pestaña de acá. La celda A1. Ahora sí. Le di una ubicación válida. Pongo aceptar. Y ya está. Se generó la tabla dinámica. ¿Era eso nada más? Sí. Era eso nada más. Mirá que fácil. Entonces. Ahora sí. Va a ser muy fácil para ustedes. Utilizar una tabla dinámica. ¿Por qué? La tabla dinámica se divide en. Las dimensiones. También llamados campos. De la tabla dinámica. Si quiero filtrar. Por algún valor. ¿Qué campos quiero poner en filas? ¿Qué campos quiero poner en columna? ¿Y qué campos quiero analizar? Entonces. Yo quiero poner. En el campo. Filas. El país. ¿Sí? Tengo todos los países. En verdad. Estadísticamente hablando. Me convendría. Estos países. Tenerlos separados por continentes. Porque tengo como muchas clases. Tengo muchos distintos valores. Pero dejémoslo ahí. Si tengo muchos datos. Conviene esos datos. Ponerlos en filas. Y si tengo poquitos datos. Conviene ponerlos en columna. Entonces. Acá voy a poner separado. ¿Sí? Voy a tener separado. Entre hombres y mujeres. ¿Sí? Porque tengo. En filas. País. Y en columnas. Sexo. Voy a poner. Contar. Sexo. También podría poner. Contar país. En valores. ¿Sí? Entonces. Fíjense. Lo que va a terminar pasando. Va a contar. La cantidad de personas. Que corresponde en Argentina. Que sean hombres. Que se contagiaron. Entonces. Fíjense. Como tengo. Por ejemplo. Que en China. Se contagiaron. 1537. Y que por. 15372. Dislexia. Y 15459. Mujeres. Ahora bien. ¿Cómo puedo. Para que esto. Tenga un poco más de sentido. Separarlo. Bueno. Yo podría. Poner. Fecha de confirmación. Sin quitar nada. Podría poner. Fecha de confirmación. Y fíjense. Que va a pasar ahora. Lo pongo debajo de país. Entonces. Me va a separar. El país. Y me va a poner. En ese país. En qué fecha. Se infectaron. Para hacer análisis. Ahora. Yo podría. Fecha de confirmación. Podría poner esto. Podría poner. Meses. Arriba de país. ¿Sí? Entonces. Al poner. Meses. Arriba de país. Fíjense. Que tengo ahora. Australia. Vista. Meses. Meses. País. Y fecha de confirmación. Digo. Que en enero. En Australia. En estos días. Se enfermaron. Estas personas. Ahora. Fíjense. Qué pasa. Si yo cambio. Y fecha de confirmación. La pongo entre. Meses. Y entre país. Ahora. Cambia. La unidad. De análisis. Porque digo. Bueno. En enero. El 20 de enero. Se enfermaron. Se enfermaron. En estos países. Esas personas. De vuelta. Si yo pongo. País arriba. En Australia. Te cuenta. Día por día. Quien se enfermaron. En Australia. Y si yo pongo. Fecha de confirmación. Arriba. Me dice. Bueno. Tal día determinado. En cuantos países. Se enfermaron. Es decir. Tablas dinámicas. Me permite. Esta es una aproximación. A tablas dinámicas. Vamos a tener. Otras conferencias. Que hablen. Estrictamente. De tablas dinámicas. Pero necesitamos. Esta conferencia. Estos tópicos. De cómo Excel. Maneja los datos. Para entender. Cómo está bien. Y cómo está mal. Construir los datos. Tablas dinámicas. Es muy sencillito. Por eso. Nos ocupa. Poco tiempo. De la conferencia. Lo más importante. Era el manejo de datos. ¿Sí? Ahora bien. Fíjense. Qué voy a hacer ahora. Voy a poner. Sexo. Arriba de meses. Voy a poner. Contame. La cantidad. De personas. De hombres. Que se enfermaron en enero. En febrero. En marzo. De mujeres. Que se enfermaron en enero. Febrero y marzo. Poneme. Meses. Arriba de sexo. Y qué va a pasar. Te voy a contar. Por mes. Cuántos hombres. Y cuántas mujeres. Se enfermaron. ¿Sí? Qué pasa. Si pongo edad. Fíjense. Si pongo edad. Me va a resultar muy incómodo. Trabajar con estos datos. Porque me va a decir. Bueno. En enero. Los hombres. De 10 años. Se enfermaron tanta cantidad. Como son valores numéricos. Y por eso les pedí. Que no agreguen la tabla. Al modelo de datos. Si yo hago clic. Con el botón derecho. Y voy a agrupar. Se me va a generar. La posibilidad. De construir intervalos. Entonces yo quiero. De 10 en 10 años. Podría poner. De 5 en 5 años. Si quisiera. Por ejemplo. De 5 en 5. Entonces fíjense. Como ahora. Es más cómodo. Leer la tabla. Porque tengo rangos. Etarios. Y no tengo edades. Fíjense. Qué pasa. Si yo. Pongo arriba. Rango etario. Y por ejemplo. Pongo abajo meses. Entonces. Fíjate. Cómo se lee esto. De 10 a 14 años. Se enfermaron. 11.282 personas. Hombres. De 10 a 14 años. 5.663. En enero. Hombres. De 10 a 14 años. 422 personas. Guau. Está bueno esto. Pero estaría muchísimo mejor. Tener una forma visual. Una forma visual. De ver. Estos resultados. Antes de esa forma visual. Supónganse lo siguiente. Supónganse. A ver. Vamos a quitarle. Vamos a quitarle sexo. Y vamos a poner meses. Arriba de edad. Supónganse. Que viene su jefe. Un gran epidemólogo. Epidemólogo. Está de moda la palabra esa. Bueno. Un médico. Se encarga de las epidemias. Y. Te dice. Bueno. A mí me interesa. Que vos me muestres. En enero. Las personas de 10 a 14 años. Y solamente esas personas. No me interesa a los demás. Porque yo tengo un tratamiento. Que va a funcionar. Con las personas. Que se enfermaron en enero. De 10 a 14 años. Bueno. Le decido. Está bien. Es tu jefe. Entonces. ¿Cómo haces eso? Generás la tabla dinámica. Resumís. Esto se llama resumen de la tabla dinámica. ¿No? Este cuadrito se llama resumen de la tabla dinámica. Haces doble clic. En el valor resumido. Y fíjate. Y fíjate. Tenés. Los casos. Persona por persona. Como teníamos antes. Persona por persona. Que se enfermaron. Desagrupadamente. ¿De acuerdo? Uy. Che. ¿Lo podemos volver a hacer? Sí. Vamos a hacerlo. Pero con otra cosa. Suponte lo siguiente. Sacamos edad. Hacemos algo más sencillito. Y ponemos sexo. ¿Sí? Y te dice. Che. Fíjate. De los hombres. Solamente me interesa saber. Los que se enfermaron. En enero. Bueno. Haces clic acá. Doble clic. En el valor resumido. Y tenés. Los hombres. Que se enfermaron. En enero. Tomando como unidad de análisis. Cada persona. Entonces. De esa manera. Vos podés. Construir. Tablas. Que provengan. De esta tabla madre. Utilizando como proxy. La tabla dinámica. Para sectorizar análisis. ¿Sí? Esto se podría hacer. Con los filtros también. Si lo quieren. Pero. Hay. Como ciertas limitaciones. Que tienen los filtros. Por eso. Una vez que vos usas. Tablas dinámicas. Hay herramientas. De las cuales. Te olvidás. Ahora. Vos me dijiste. Diego. Que. Sería mejor. Tener un filtro visual. Que me permita. Esto. Verlo. Mejor. Más rápido. Más lindo. Porque mi jefe. Yo quiero quedar bien. Quiero hacer una presentación. Que lo vea. Y diga. Wow. Está bien. Que lo contrate. Y está bien. Que le pague un sueldo. Entonces. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. Si tengo Excel 2010. Acaba de decir herramientas. De tabla dinámica. ¿De acuerdo? Vos. Si tenés la versión 2013 en adelante. Acaba de decir análisis de tabla dinámica. Si tenés Excel 2007. Actualizalo. Primero. Porque tiene como. ¿Cuánto? 13. 14 años. Esa versión. Está usando un programa que tiene 14 años. Es como que utilices un celular. Desde hace 14 años. Actualizalo. ¿Sí? Si tenés Excel 2010. Bueno. Tiene 10 años. Es viejo. Pero. Esta opción. La vas a tener. Solamente que acá arriba va a decir. Herramientas de tabla dinámica. ¿Vamos bien? Vas a poner. Segmentación de datos. Entonces te vas a. Clic en la tabla dinámica. Análisis de la tabla dinámica. Iniciar. Segmentación de datos. Y acá te va a pedir. De estos campos. Que son los que están acá. ¿Qué querés segmentar? Vamos a poner todos. ¿Sí? Total. No son muchos. Vamos a poner todos. Y me va a generar. Estos mini filtros visuales. ¿Sí? La edad. Va a estar. Agrupada. ¿Por qué? Porque yo le pedí a Excel antes. Que me agrupe la edad. Y Excel lo va a recordar. ¿De acuerdo? Entonces fíjense cómo funciona esto. Voy a ponerlo de distintos colores. Ahí ya pueden ver lo que pasó ahí. De tablas dinámicas hay muchísimo más para contar. Pero son como accesorios. ¿Sí? Lo fundamental de tablas dinámicas es esto. Hay como más opciones. Que lo vamos a ver en próximas conferencias. Entonces. Viene tu jefe y te dice. Mira. Solamente me interesa. Los que se infectaron. En Armenia. Fíjate cómo automáticamente te elimina los datos. En Armenia solamente hubieron infectados. ¿Ves? De 34. De 30 a 34 años. Un hombre del primero de marzo. A ver en Argentina. Fíjate. En Argentina hubieron más infectados. Hubieron 265 infectados. Datos segmentados nos permite generar filtros visuales. Que nos van a hacer mucho más sencilla la vida. Para trabajar con grandes cantidades de datos. Por más que tengamos. Como en este caso. Más de 100.000. Tenemos 125.000 personas. Y la tabla que generó esta tabla dinámica. Tiene 125.000 filas. De esta manera. Con estos filtros visuales. Fíjense lo siguiente. ¿Sí? Como todos los valores están pintados. Están seleccionados todos los valores. Si yo no tengo tildada. Acá no está tildado. Acá sí lo está. Y acá también. Vamos a quitárselo de todas. Si yo no tengo la opción. Tildada de selección múltiple. Yo voy a poder seleccionar. De a uno a la vez. En este caso. Seleccione hombres. Que viven en Australia. ¿De acuerdo? Que se enfermaron en marzo. Ahora bien. Borro. Los filtros. Para que estén todos los datos seleccionados. Fíjense que están todos los datos pintados. Si yo selecciono. Esta opción de selección múltiple. Lo que voy a hacer. Es voy a ir quitando opciones. Por ejemplo. Quitame los niños de 10 a 14 años. Quitame Argentina. Quitame febrero. Quitame los hombres. ¿Se dan cuenta? Quitame también de 15 a 19 años. Agregale los hombres. Pero agregale febrero y quítale enero. Ponela Argentina. Sacale el 10 de febrero. O sea. ¿Se dan cuenta lo que estamos haciendo? De una manera muy sencilla. Estamos manejando increíblemente rápido. Y de una manera certera. Esta cantidad de datos que tenemos. Es magia. Chicos. Los que quieran hacer. El formulario. Los que quieran completar el formulario. Gente. Los que quieran. Completar el test. Lo pueden hacer. Ingresando a la dirección. xurl.es. Barra. Prueba Excel. Esto va a estar habilitado. Hasta. Los últimos días de abril. Van a poder completar la evaluación. Es muy importante. Si ustedes quieren recibir. El correo. En su correo electrónico. El certificado de asistencia. A la conferencia. Esto lo van a poder hacer. Les repito. Hasta los últimos días. De abril. Vamos a mantener. Un mes. Tienen que completar. Con su correo electrónico. Con su nombre. Y apellido. Y van a tener. Las preguntas relacionadas. Preguntas relacionadas. Con. Lo que vimos. En clase. Si ustedes responden. El 50%. Correctamente. De las preguntas. Van a tener acceso. A recibir el mail. Con el certificado. Que les van a mandar. Los chicos del centro de estudiantes. Por hoy. Eso es todo. Les recuerdo. Tienen una última pestaña. De info. En donde tienen. Una manera. Más sofisticada. De que te muestre. Cuál es. La fila. Y cuál es la columna. En donde están ubicados los datos. Cómo hacen ustedes. Para acceder a esto. Bueno. No tienen más que copiar. A partir del igual. Si. No copiar. El apóstrofe. Van a la celda. Que ustedes quieran. Pegan. Van a tener. Un error. Porque tienen que modificar. La referencia. Vamos a poner. La referencia. De la celda. Donde estamos. Estamos en la celda. A 10. Y estamos. En la celda. A 10. Ahora sí. Tengo las referencias. Bien puestas. Y me va a mostrar. Fila 1. Columna 1. Perdón. Fila 10. Columna 1. Fila 11. Columna 2. Fila 6. Columna. 4. Y así sucesivamente. Cuando yo voy arrastrando. Me va mostrando. En qué fila estoy. Esto se hace. Simplemente. Concatenando texto. Con funciones. En la fórmula. Acá les dejamos. Cuáles son los separadores. En negro. Cuál es el texto. Y en rojo. Cuál es la función. Recuerden. Reemplazar referencia. Por la celda. En donde ustedes. Escriban. La función. En ambos lados. Aquí. Y aquí. Muchas gracias. Por presenciar. Esta conferencia. De forma diferida. Recuerden. Que pueden completar. El formulario. Hasta los últimos días. Del mes de abril. Me despido. Les vuelvo. A reiterar. Las direcciones importantes. El grupo. De Facebook. Del CESE. En donde. Está todo. Relacionado. Con Excel. Mi dirección. De Instagram. Si me quieren agregar. El link. Más importante. De todos. CESE. CESE. Punto. Org. Prueba Excel. En donde. Van a tener. Acceso. Al formulario. Y. Material Excel. En donde. Van a tener acceso. A el archivo. Que utilicé. En esta clase. A un archivo. En una versión. Anterior. Para que vean. Las limitaciones. Que tienen. En cuestiones de celdas. Y también. Van a tener. Un archivo en PDF. Con muchísimos atajos. Del teclado. Les agradezco nuevamente. Y nos vemos. En la próxima conferencia. Muchas gracias. Les agradezco. Gracias.